El día de hoy te voy a enseñar a cómo utilizar el código de invitación de TikTok para que la persona que invite o refiera pueda ganar dinero al igual que tú Así que si quieres saber cómo utilizarlo, te invito a que te quedes viendo el vídeo completo porque te va a encantar Desde allá te voy a invitar a poner el vídeo Bueno mi gente, primero que nada te voy a recordar cuáles son los requisitos que debe cumplir la persona a la cual tú vas a referir para que pueda utilizar tu código de invitación de TikTok Primero, esa persona tiene que tener un dispositivo donde nunca haya utilizado la aplicación de TikTok y donde nunca haya creado una cuenta Segundo, para utilizar el código de invitación de TikTok esa persona va a tener que descargar por primera vez en su dispositivo móvil la aplicación de TikTok oficial Esa persona para utilizar el código va a tener que proceder a abrir la aplicación como verás yo lo voy a estar haciendo aquí en pantalla directamente con ustedes para enseñarles cómo es que se utiliza Aquí vamos a aceptar los términos y condiciones vamos a omitir estos pasos vamos a deslizar hacia arriba vamos a irnos a la opción de nuestro perfil bueno aquí vamos a deslizar y vamos a dirigirnos a la opción de nuestro perfil como verás aparece que tenemos que registrarnos aquí vamos a proceder a registrarnos de la siguiente manera aquí le vamos a dar al botón de registrarse y vamos a seleccionar con qué método nos queremos registrar ya sea con Facebook, con Google o con Twitter recuerda si la persona anteriormente tenía una cuenta de TikTok no va a poder ganar dinero utilizando tu código ya que ya se encuentra registrado y este método solamente está para personas nuevas aquí vamos a elegir que yo voy a utilizar un correo o un número telefónico y vamos a elegir la fecha de nacimiento recuerda que debes colocar una fecha de nacimiento que sea mayor de edad yo voy a colocar una random y le vamos a dar en siguiente porque si eres menor de edad simplemente no vas a poder colocarlo aquí vamos a colocar nuestro número de teléfono y vamos a recibir un código le vamos a dar en enviar código y vamos a esperar que se nos envíe el código a nuestro dispositivo móvil una vez recibido el código vamos a proceder a ingresarlo y automáticamente ya la cuenta prácticamente estaría completada aquí simplemente vamos a colocar una contraseña yo voy a colocar también una random le vamos a dar en siguiente y vamos a colocar un usuario vamos a colocar también un usuario random y le vamos a proceder a dar en registrar si como verás ya automáticamente la cuenta se ha creado y como verás en la parte superior izquierda aparece el símbolo de dólar aquí vamos a darle al símbolo de dólar y vamos a ver que nos aparece como verás antes de continuar tenemos que aceptar los términos y condiciones si lo quieres leer pues simplemente le das aquí donde dice aquí y si no simplemente le das en sí y como verás ya por ser un usuario nuevo he recibido un bonus de 300 pesos colombianos que ya automáticamente se me abonaron y aquí donde dice código de invitaciones donde vamos a introducir el código de invitación de la persona que te está refiriendo o tú le vas a explicar a la persona que vas a referir yo aquí en la parte de la descripción de este video o por aquí en la pantalla voy a estar dejando mi código de invitación por si acaso lo quieren utilizar algunos de ustedes y así apoyarme en el canal van a proceder a pegar el código de invitación y le vamos a dar en confirmar y automáticamente al ser confirmado como verás ya dice has ganado 600 pesos más y así las dos personas están ganando como tú eres un usuario nuevo en la plataforma que acabas de utilizar un código vas a poder ganar dinero de diferente manera ya sea también invitando personas o simplemente ganando monedas viendo videos como verás aquí en la parte de abajo te dice que vas a poder ganar un máximo de 2.400 monedas al día viendo videos que eso en pesos colombianos equivalen a 240 pesos ya que mil monedas equivalen a 100 pesos pero se ganan muy fácil también si publicas un video vas a ganar monedas dependiendo del video y si lo publicas diariamente vas a ganar 2.400 monedas más diariamente y si compartes esta vaina vas a ganar 1.200 monedas puedes volver diariamente durante 10 días recuerda que tú vas a ser un usuario nuevo durante los primeros 10 días a los 10 días esta opción de ganar dinero viendo videos o sea ganando monedas y después transformándola a balance se te va a deshabilitar ya que vas a pasar a ser un usuario viejo en la plataforma ya no vas a ser un usuario nuevo solamente es válido por los primeros 10 días y ya después si deseas seguir ganando dinero en la aplicación vas a tener que invitar personas nuevas que te recuerdo que por invitar personas nuevas también te dan un jugoso dinero ya sea que la persona utilice tu código te van a dar 2.000 pesos si la persona ve video por 3 días te van a dar 2.000 pesos más y si la persona ve video por 5 días te van a dar 3.000 pesos y si la persona ve video por 7 días te van a dar 5.000 pesos más que eso sumándolo da un total de 12.000 pesos colombianos si te ha gustado este video amigo o si tienes alguna otra duda te recomiendo que me la dejes allá abajo en los comentarios que con gusto te la estaré resolviendo en un próximo video o automáticamente te estaré respondiendo el comentario sin más nada que decir amigo me despido y nos vemos en la próxima